Pistas de Blue, ¡qué emocionante! ¡Oh! Aquí está. ¿Sabéis? Hoy voy a necesitar vuestra ayuda para descubrir a quién quiere imitar Blue. ¿Me ayudáis? ¿De verdad? ¡Perfecto! ¡Vamos! Hay que encontrar la huella, es la primera pista. En la libreta lo anotamos, la cosa está a la vista. Pistas de Blue. Pistas de Blue. Encontramos otra huella, es la segunda pista. En la libreta lo anotamos, la cosa está a la vista. Pistas de Blue, Pistas de Blue. Encontramos otra huella, es la tercera pista. En la libreta lo anotamos, pues la cosa está a la vista. Pistas de Blue, Pistas de Blue. Nos sentamos en el sillón de pensar a pensar, pensar y pensar Si la cabeza usamos y paso a paso vamos, conseguiremos lo que queramos Y eso es lo que hay que hacer Bueno, ¿Blue? ¿Blue? ¿Por dónde se ha ido Blue? Por allí Por aquí, ya veo, vámonos Vamos a imaginarnos que somos un avión y volaremos hasta encontrar a Blue ¿Listos?